Vamos ahora con una novedad de Fórmula 1. La legendaria pista de esquí de Strieff en Kitsubel en el Tirol en Austria se convirtió en el escenario del primer show hecho con Fórmula 1 en un paisaje alpino. En medio de la preparación para las legendarias carreras de esquí de Hannenkamp fue el piloto danés Max Verstappen que desató el poder de su Red Bull Racing Fórmula 1 a más de 1.600 metros de altitud en presencia de 3.500 espectadores y las leyendas austríacas de la Fórmula 1 Gerhard Berger y Helmut Markov como anticipo de la temporada 2016 de la máxima categoría. A gozarlo. A gozarlo. A gozarlo. Gracias por ver el video.